¿Con qué por eso el retrete siempre está atascado? Deberías limpiar eso antes de que mamá lo vea. Demasiado tarde, será mejor que mires dónde pisas. Esto parece un trabajo para el mejor plomero jamás, Mario. ¡Guau! Y hasta trajo su propio desatascador. Ningún retrete atascado puede con él. Al final, Mario siempre consigue a su princesa. Y aquí tienes tu recompensa, un nuevo puesto de trabajo. ¡Niñera! Paga por adelantado y te dejaremos vivir aquí. Sí, yo tendría un desatascador a mano si fuera tú. ¡Todo fue un mal sueño! Espera. No dije nada. Al menos ella está entretenida. El rojo es realmente tu color. Pronto estarás listo para tu debut como marioneta. ¡No hay nada mejor que una paleta! ¡Chiu! Así que ten cuidado donde apuntas con ese slime. Oye, no te comas eso. Necesitas un dispositivo que aguante golpes. Como este soporte para paletas con forma de retrete. Solo tienes que levantar la tapa cuando quieras una lamida. Y las caídas ocasionales no son un problema. Oye, déjalo descansar un poco. Toma tu fiel molde para bigotes. Y unos cuantos caramelos. Reúnelos y añade un poco de calor. Deja que se derrita. Y obtendrás tu nuevo bigote. Puedes comértelo o mantener caliente el labio superior. ¡Hora de comer! ¿Una araña? Supongo que es proteína. Parece que alguien sufre de aracnofobia. Y creo que no es la única. ¡Vamos, Mario! ¡No tengas miedo! Prepárate. Con un práctico atrapador de arañas. Ahora vamos a ponerte en un lugar agradable y seguro. Sabes, no es tan aterradora como parecía. Los dulces están bien, pero tener dientes limpios es aún mejor. ¡Dale un buen apretón a la pasta de dientes! Pensé que ya habíamos hablado de la puntería. Lo que necesitas es un dispensador de pasta de dientes. Solo mete el cepillo y hará el resto del trabajo por ti. ¡Y ahora a cepillarse los dientes! ¡Oh, oh! ¡Cuando Mario pisa, pisa muy fuerte! ¡Hagámosle un juguete nuevo! Toma un vaso descartable y ponlo encima de otro vaso. Ahora pasa una cuerda a través de ellos. ¡Y añade algunos toques finales! ¿Por qué no lo pruebas? ¡Tira de la cuerda para abrir la boca! ¡Y creo que se está apoderando del castillo! ¡Dibujar tatuajes temporales es divertido! ¡Pero para ver lo que estás dibujando! ¡Dibújalo con un rotulador de borrado en seco! ¡Sumérgelo en agua y se desprenderá! ¡Ahora dale un chapuzón a tu mano! ¡Pero, ¿por qué detenerte ahí? ¿Por qué no sumerges toda la cabeza? ¡Siempre ten cuidado con los hongos! ¡Pregúntale a Mario! ¡Es un experto en el tema! Además, podemos divertirnos más con slime. ¡Metámoslo en cinta nano! ¡Hasta que quede bien redondo! ¡Añade una base y unas grandes manchas plásticas! ¡Ahora dale un buen apretón! ¡Ahora dale un buen apretón! ¡Oh, oh! ¡No toques ese enchufe! ¡Mario, al rescate! ¡Mejor baja esa mano! ¡Lo que necesitamos es un bolígrafo 3D! ¡Podemos dibujar tapas para enchufes! ¡Y con todo tipo de formas! ¡Como estrellas y hongos! ¡Si no fuera por ellos, verías un montón de estrellas! ¡Creo que la jardinería no es lo tuyo! ¡Bueno, supongo que la tierra no es una prioridad! ¡Por suerte Mario tiene algunos trucos! ¡Como esta pieza especial de yeso! ¡Bueno, si queremos ver lo que hay dentro, será mejor que pongamos las manos a la obra! ¡Parece que ya casi terminamos! ¡Es como un hongo bebé! ¡Puedes plantarlo, pero no necesita agua! ¡Aww! ¿Quién podría tirar un peluche tan apuesto? ¡Bomba mía! ¡No es nada que un baño no pueda curar! ¡Especialmente con una bomba de baño efervescente! ¡Fregar un poco también debería ayudar! ¡Ya casi terminamos! ¡Solo tenemos que exprimirle hasta secarle! ¡Sí! ¡Qué! ¡Guácala, slime! ¡Espera, llegó la inspiración! ¡Añade slime de todos los colores! ¡Y también brillantina! ¡Ahora dale una buena sacudida! ¡Oh, espero que no esté mareado! ¿Por qué no lo dejamos descansar? ¡Aww! ¡Hm! ¡Creo que está tramando algo! ¡Ew! ¡Oh! ¡Todo el mundo se cree crípico! Mario te ha preparado un bocadillo estupendo ¡Ew! ¡Mamá mía! ¡El pan tostado es delicioso! Pero creo que ya quiere algo un poco más elegante Tal vez un cortador para el desayuno pueda ayudar ¡Basta compresionar para hacer formas! ¡Ahora es un desayuno digno de las estrellas! ¡Quedan muy bien con huevos duros! ¡Pero no es ningún misterio que sabrán de maravilla! ¡Oye Mario! ¿Estás listo para una nueva aventura? ¡Vamos! ¡El trabajo de un plomero nunca termina! ¡Hablando de plomería! ¡Supongo que está ocupado! ¡Creo que va a tardar! ¡A menos que... ¡Probemos este nuevo inodoro portátil! ¡Mmm! ¡Fresca y deliciosa! ¿Alguien tiene sed? ¡Rápido! ¡Antes de que se forme una fila! ¡Mmm! ¡Gatos policías! ¿Alguna vez has visto ratones criminales? ¡De nada! Debe ser donde guardan los mejores juguetes para gatos Supongo que estará encantado de darte una pata Ahora rellénalo con pegamento caliente ¡Y raspa toda esa arena! Solo hay una forma de ver si funciona ¡Lo logramos! ¡Fue el crimen perfecto! ¡Oye! ¡Está oscuro aquí! ¡Wow! Es muy difícil ver ¿Es eso un perro? Tal vez la caja misteriosa pueda ayudar ¡Mira! ¡Es un collar LED! ¡Pruébalo! Y hay más de donde vino ese Ahora a brillar ¿Hay oro por aquí? Bueno, eso responde tu pregunta Sí, yo no me acercaría demasiado ¿Papel higiénico? Tal vez ¡Ajá! ¡Un recogedor de popó! ¡Oh! ¡Hasta viene con bolsas! Parece bastante simple ¡Recógelo! Y ponlo donde corresponde ¿Sabes? Esas tuberías siempre me dieron curiosidad ¿Con qué de ahí salen las monedas de oro? Oye, mira donde pisas Mario Será mejor que pienses en algo Antes de que tu cara se transforme en un crucigrama ¡Mira! ¡Es un Dino Chomper! ¡Ajá! ¿Quieres un poco gatito? ¡Oh! Es tan dulce Tal vez deberíamos cambiar el letrero El ladrido de este perro es peor que sus pinchos Mejor acaríciale la cabeza ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Fijamos que no lo vemos. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oigan! Ese no es un hongo. Es un masajeador para mascotas. ¡Pruébalo! ¡Oh! Una experiencia manos libres. Pero parece que esa caja no es tan lista. ¡Oh no! ¡Llueven ladrillos! ¿Pero qué? ¿Acaso hay algo real aquí? Esperemos que este pomelo sea la excepción. Porque nos vendría bien esa cáscara. Hora de unas medidas. Y un pequeño recorte. Tu cachorro tiene un casco nuevo. Justo a tiempo, el cielo se está cayendo. ¡Oigan! Este hongo está muy sucio. De hecho, la habitación está muy sucia. ¡Ahí está el culpable! No te preocupes. Aquí hay algo que puede ayudarte. Un cepillo para gatos. No necesitas explicaciones. Toma a ese gato. ¡Es hora de cepillar! Y mira, funciona hasta en las patas. Dame esos cinco. Cuando termines, se desprenderá sin problemas. ¿Por qué no acumulamos todo este pelo de gato? ¡Ponte a hacer manualidades y pronto tendremos un nuevo par de chanclas felinas! Ideales para un agradable paseo. ¡O simplemente un día de caricias! Veamos dónde está la caja misteriosa. ¡Oh, oh! ¡Parece que tenemos compañía! ¡Ah! ¡Mejor probemos con esta! ¡Es una rueda de golosinas interactiva! ¡Ábrela y añade los bocadillos! ¡Asegúrate de cerrarla! ¡Ahora solo tienes que adherirla a la pared! ¿Crees que podrá obtener los bocadillos? ¡Lo logró! Y mientras ningún perro mira... ¡Este perrito no sabe lidiar con el estrés! Limpiarlo es la parte fácil. Pero calmarlo también lo es. ¡Con nuestro útil masajeador! ¡Ahora ráscale la barriga! ¡Estas manitas llegarán a los lugares más difíciles! ¡Y terminemos con una mascarilla facial! ¿Quién necesita una secadora? ¡El sol es gratis! Por supuesto, el exterior tiene sus inconvenientes. ¡No pasa nada! ¡Toma una palangana y ponte a soldar! ¡Tenemos que cortar una pequeña abertura! ¡Ahora añade otra palangana encima! ¡Decórala! ¡Ahora añade algo suave alrededor del borde! ¡Un poco de arena para el toque final! ¡Y el gatito tiene un baño nuevo! ¡Para contener todas esas pequeñas sorpresas! ¡¿Qué ha estado comiendo este gato?! ¡Por suerte, esos no son bloques! ¡Debería ser amable con los hongos! ¡O no compartirán sus monedas contigo! ¡Esto ayudará! ¡Un rascador de espaldas! ¡Oh, era para el perro! ¡El perro! ¡Buen chico! ¡Bien! ¡Levanta la cabeza un poco más! ¡Ah, tenemos tiempo! ¡Sigue rascando! ¡Oye, cuidado con esas uñas! ¡Oh no! ¡Mira tu ropa! ¡Qué exasperante! ¡Genial! ¡Ahora el balón está roto! ¡Espera! ¡Podemos usarlo para nuestra próxima manualidad! ¡Mira! ¡Es una planta piraña! ¡Oh, probablemente necesitará un tallo! ¡Bien! ¡Ahora cúbrelo con cuerda! ¡Y tal vez le venga bien una lengua! ¡Ahora el gatito tiene un nuevo rascador! ¡Y un trono en la cima! ¡Mira! ¡Mira! ¡Miren este perro móvil! ¡Tienes seguro, ¿verdad? ¡No importa! ¡Podemos arreglarlo! ¡Cuando la vida te da limones! ¡Oh! ¡Podemos usar este carrito! ¡Por supuesto, un vehículo nuevo debe verse lo mejor posible! ¡No olvides añadir unos faros! ¡Vamos a necesitar motores! ¡Vamos a necesitar motores! ¡Y una M de Mario! ¡Y adornos! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Oh! ¡Funciona a base de Mario! ¡Supongo que ahorraremos mucho en gasolina! ¡Hola Mario! ¿Estás listo para tu chequeo? ¡Echemos un vistazo! ¡Uh! ¡Un hongo! ¡Una banana y una hamburguesa! ¡Quédate con los pepinillos! ¡Ahora vamos a darte unas cuantas mejoras! ¡Parece que el efecto del hongo se está yendo! ¡Revisa tu mapa, Mario! ¡Esa princesa debería estar cerca! ¡Vaya! ¡Es una Peach sirena! ¡Pero parece que tiene novio! ¡Cálmate, Bowser! ¡Ella solo necesitaba un plomero! ¡Qué desastre! ¡Menos mal que tiene a Luigi para ayudarlo! ¡Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo! ¡Mira! ¡Nos dejó una almeja! ¡Con perla incluida! ¡Esto debería mejorar el asiento! ¡Ahora añadamos una cola! ¡Las redes siempre están de moda! ¡Sobre todo si les añades algo de brillantina! ¡Monedas de oro en lugar de escamas! ¡Qué pez tan lujoso! ¡Para el toque final vamos a decorar estos desatascadores! ¡Mmm, el regaliz es tan dulce! ¡Y tan bien útil! ¡Caléntalo y podrás escribir con él! ¡O dibujar una cara conocida! ¡Añádale un palito y obtendrás una paleta! ¡A menos, claro, que prefieras un par de adornos para un pastel! ¡Por eso bebo directamente de la botella! ¡Pero un vaso sin fondo también puede ser divertido! ¡Dibuja algo en cinta adhesiva transparente! ¡Pégala en el vaso! ¡Y proyecta una luz desde el otro extremo! ¡Es un mini proyector en la palma de tu mano! ¡Es muy útil para hacer murales! ¡Solo necesita un toque final! ¡Ah, sus labios! ¡Esperemos que Peach no esté mirando! ¡Mira esa pila! ¿Qué podría haber debajo? ¡Es un globo! ¡Y aún mejor! ¡Papel higiénico! Unamos estas dos cosas. Unas cuantas calcomanías tampoco vendrían mal. ¡Solo unas pocas capas más! ¡Y casi hemos terminado! ¡Una vez endurecido, puedes reventar el globo! ¡Si le añades una cara, es un fantasma! ¡Y una pantalla de lámpara muy bonita! ¡Elegiste el peor día para olvidar tus zapatos! ¡Estos bloques están en deuda con nosotros! ¡Hora de una manualidad! Añade la gelatina y refresco para hacer un bloque en el interior. ¡Con suficientes colores puedes hacer arte de píxeles! ¡Y mira, son tan blanditos! ¡Y lo que es más importante! ¡Puedes comértelos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Tenemos que organizarlos! ¡Y rápido! ¡Tomemos cartón y hagamos una caja! ¡Todavía necesita ese toque especial! ¡Qué buena idea! ¡Ese bigote le da más estilo! ¡Ahora eres el orgulloso propietario de una máquina de dulces! ¡Tu próximo capricho está solo a un botón de distancia! ¡Uh! ¡Más tesoros! ¡Como esta caja de plástico! ¡Funciona muy bien para copiar cosas! ¡Vaya, son idénticos! ¡Ahora vamos a encogerlo! ¡Te dije que te comieras tus hongos! ¿A quién más podemos copiar? ¡Bowser no parece tan rudo ahora! Bueno, tal vez solo un poco ¡Vaya, estas paredes han visto días mejores! ¡Arreglemos eso! Unos platos descartables pueden cubrir estos agujeros Alinéalos y parecerán azulejos ¡O si lo prefieres, píxeles gigantes! ¡Oye! ¿Ese era un vaso? ¡Sigámoslo! ¿Sabes? Yo sacaría uno de abajo Olvídalo Hagamos algunos cortes en este vaso descartable ¡Une dos tapas de botella! ¡Une dos tapas de botella! ¡Y ponlas en el vaso! ¡Hora de rodar! ¡Ahora tenemos un hongo que adora la velocidad! ¿Quién está de humor para unas carreras? ¿Qué hay aquí? ¡Monedas! ¡Cuidado con eso! ¡Es! ¡Oh! ¡Y Bowser! No llores Mario Siempre tendrás a Pauline Bueno, podemos usar esa foto para nuestra próxima manualidad Haz un agujero y añade un globo en la parte de atrás Ponle cinta adhesiva y agrega algo para empujar Ahora puedes inflar un globo de chicle ¡Oh no! ¡El cielo se está cayendo! ¡Ese pollito tenía razón! ¡Espera! ¡No es solo cartón! Hagamos cajas misteriosas Apílalas para formar una escalera ¿Qué esperas? ¡Hora de recoger algunas monedas! ¡Oye! ¡No te sientes ahí! ¡Esos son los huevos de Yoshi! ¡Genial! ¡Ahora que va a desayunar! No pasa nada Toma un globo y llénalo con brillantina Haz algunos cortes a lo largo del globo Ahora llénalo de agua con agua con brillantina antes de atarlo ¡Es una pelota antiestrés y parece un huevo de Yoshi! ¡Hasta tiene manchas como un auténtico huevo de Yoshi! ¡Sé que esto lo animará! Pero volviendo al desayuno ¿Qué tal si ordenamos algo? ¿Qué hay debajo de la caja misteriosa? ¡Flores! Bonitas pero no es exactamente el estilo de Mario Recorta algunos círculos blancos Y añádelos a un par de pantuflas rojas ¡Júntalas y obtendrás una planta piraña! ¡No te asustes! ¡Pero creo que tienes una araña cerca! ¡Oh, oh! ¡Tu foto está estropeada! ¡Parece que Peach necesita un cambio de look! Dibuja diferentes patrones alrededor de este vaso Cualquier cosa que puedas imaginar Y ahora Peach puede conseguir un vestido nuevo ¡En un parpadeo! ¡Vaya! ¡Es nuestro pequeño mundo de Mario! Supongo que es hora de la gran revelación ¡Hola, Peach Sirena! ¡Siéntate en tu trono! ¡Y el broche de oro! ¡Tu nueva corona! ¡Dale una forma digna de la realeza! Y añade algo de pintura dorada brillante ¡No olvides ponerle unas cuantas joyas! ¡Ahora es el momento de tu coronación! ¡Uh! ¡También le gustan los juguetes que hemos hecho! ¡Vamos a dar una vuelta con este fantasma! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡No muerde! ¡Solo son pantuflas! ¡Sí! ¡Yo también creo que Mario puede ser muy dulce! ¡Al final Mario se quedó con la chica! ¿Qué opinas? ¡Mario puede hacer que cualquier momento sea divertido! Un poco de puntería tampoco nos vendría mal Siempre es bueno tener comida verde en la dieta ¡Wow! ¡Es mí, Mario! ¿Lo ves? Cómete las verduras y tú también podrás ser Mario O a veces Luigi ¡Oye! ¿Qué hay en la caja? ¡Oh! ¡Una lagartija elástica! ¡Y hace honor a su nombre! ¡Oye! ¡Eso no vuelve a crecer! ¡Y está goteando! ¡Por suerte tenemos un plomero de confianza! Bueno, al menos toma sus ocho vasos de agua al día ¡Cuidado! ¡No querrás reventarla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso se siente blando! ¿Acaso me equivoqué? ¡Son Moshi Squishies! ¡Parecen resistentes! ¿Por qué no probamos esa teoría? ¡Ah! ¿Con qué de ahí viene la pasta arcoiris? ¡Un unicornio! No te gustará tanto cuando esté enfadado Por eso evito las cosas con cuernos Tal vez ese bocadillo mejore su humor ¡Cuidado! ¡Esos dientes parecen afilados! ¡Y estás a punto de aprenderlo por las malas! Esperemos que nuestro próximo invitado sea menos mordelón ¡Démosle a nuestro amigo algo de comer! Y una bebida para acompañarlo Bueno, esto debería agitar las cosas Bueno, puede que nos hayamos excedido un poco ¡Papel higiénico al rescate! ¿Qué sigue? ¡Oh! ¡Un tubo pop! Vamos a añadirle un gusano de gomita Y un poco de refresco Por suerte Mario es todo un experto trabajando con cañerías Pronto tendremos una anaconda de gomita No sé con seguridad si esa es la cabeza o la cola Pero, en cualquier caso, sé que está delicioso Muy bien, caja mágica, ¿qué tienes para nosotros? ¡Vaya! ¡Cinta adhesiva! ¡Y no cualquier cinta! ¡Es cinta nano! Bien, el bigote está a salvo Pásala alrededor de un popote y añádele brillantina Ahora, inflala para formar una gran burbuja Con algunos pequeños ajustes ¡Es un pequeño hongo espeluznante! ¡Wow! ¡Un huevo! ¿Hay alguien ahí? ¡Es un pollo! ¡Extra pretujable! ¡Oh! ¡Tienes una pequeña ampolla! ¡Guacalá! ¡Podrías haber cerrado la boca! Por otra parte, atrapaste un huevo ¡Buen trabajo, Mario! ¡Alguien quiere saludarte! ¡Es un pez bailarín! ¡Oh! Tal vez un gusano nos ayude a atraerlo ¿Listo? Úsalo como carnada y lanza la caña ¡Oigan, es uno grande! ¿Podría ser? ¡Sí! ¡Atrapamos el pez bailarín! No hay nada mejor que un gran helado Lamentablemente, eso no es helado ¡Es slime! Bueno, el slime también es bastante genial ¿Por qué no añadimos algo de brillantina? ¡Y tenemos un camión lleno de cuentas! Mezcla todo para disfrutar de una experiencia manual Parece un trabajo para dos manos ¡Oh, qué insecto tan bonito! ¡Es una babosa fidget! ¡Y me está mareando un poco! ¡Es hora de correr! ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! El rojo va a la cabeza, pero el púrpura toma velocidad ¡Y el púrpura es el ganador! Aquí tienes tu medalla dorada Esta es una muñeca que necesitaba salir de la caja ¿Qué tal si le cortamos el cabello? Ahora toma un poco de ramen Un ramen delicioso que nos hace agua a la boca Funciona muy bien si quieres unos bonitos rizos Ahora vamos a arreglar ese vestuario Este material se convertirá en un gran vestido Y no puedes equivocarte con una corona dorada ¡Mira otra gallina! Esta juega con plastilina Puede convertirla en plumas O incluso en huevos Y puedes darle forma y hacer lo que tú quieras ¿Un Goomba? Bueno, Mario, necesitas practicar sus pisotones ¿Un retrete? Bueno, el trabajo de un plomero nunca se termina ¡Oh! Es chocolate Bueno, no se va a limpiar solo Y creo que tiene algunos tesoros escondidos Probablemente deberíamos limpiar esto ¡Ah, es un juego! Veamos cuántos logras encestar Quizás deberíamos probar con una munición más grande Pero no intentes esto con retretes de verdad ¡Auch! Creo que algo te atrapó Es una alcancía Y parece hambrienta Démosle de comer Para el primer plato ¡Un centavo! Espera ¿Por dónde sale? ¿Qué tal si mejor le preguntas? ¡Mira! ¡Escupe dinero para ti! ¡Globos! ¿Vamos a hacer una fiesta? En ese caso, será mejor que hagamos más Toma este inflador de globos Ponle un globo y a inflar ¡Cuidado! Se queda sin gasolina antes de lo que crees Por supuesto, eso no es nada que un poco más de aire no arregle ¡Oh, mira! ¡Es un dinosaurio Puppet! ¡Oh, espera! Tienes algo entre los dientes ¡Pasta de dientes de chocolate! ¡Al rescate! ¡Oh, mira! Encontraste un malvavisco ¿O acaso es un diente? Espero que sea un malvavisco Toma unos cuantos Y llena ese dinosaurio ¿Lo ves? Le encontramos un uso Ahora vamos a cubrirlo Con chocolate derretido Dale tiempo para que se endurezca Y podrás despegarlo Y mira, con esos botones de malvavisco Sigue siendo ideal para jugar Muy bien ¿Dónde está el pegamento para bigotes? Vamos a necesitar unas cuantas tomas más Otra Otra más Y otra Parece que Mario tiene una bomba de baño Con forma de caja misteriosa Añade agua Y mira ¡Es un hongo! Con un anillo Muy bien, Mario Es hora de elegir a tu princesa Tómate tu tiempo Podemos sacar unas cuantas temporadas con esto Tenemos una ganadora Supongo que le gusta la historia de Cenicienta ¿Pero acaso ella aceptará? ¡Parece que sí! ¡Felicidades! En fin, no hay mejor momento que el presente para preparar a la novia Necesitaremos cada segundo Un poco de pasta de dientes Hará estallar esos granos Y te ayudará a quedar fresca como menta Es hora de enjuagarte Oh, supongo que lo que había en tu cabeza no era cabello No pasa nada Mario tiene bigote de sobra para compartir Puede que sientas un ligero pinchazo Además, las chicas castañas se divierten más Una vez que esté todo listo Es hora de cepillar Pero no olvides que tu cabeza no es el único lugar con pelo Necesitamos algo pegajoso Pasa un poco de chicle por esas piernas Tal vez quieras morder algo ¡Oh, eso me recuerda! Tenemos que conseguirte unos zapatos Este slime te ayudará a obtener zapatos personalizados Ahora añade algo de esmalte y un tacón Un poco de piel sintética mantendrá calientes esos tobillos ¡Haz dos! Tienen que combinar ¡Uh, cinta adhesiva! Nos vendrá genial para nuestra próxima manualidad Toma un poco y pásala alrededor de la parte superior Añade capas hasta obtener un vestido Ahora agrega pegamento Y brillantina para obtener un look extra brillante Estamos listos para bailar Eres tu propia bola de espejos Pero aún le falta algo Toma un poco de tela Y pásala por todo su cuerpo Es prácticamente un atuendo nuevo ¡Uh, ¿qué tenemos aquí? ¿Papel higiénico? Toma un poco y pásalo alrededor de un mondadientes Hasta obtener una bonita forma de rosa ¿Por qué no hacer un jardín entero? Pero esta preciosa novia también necesita una tiara ¡Ya lo tengo! Usa un anillo para la base Y saca tu bolígrafo 3D Muchas veces, menos es más Pero para algunas coronas ¡Cuánto más grande, mejor! Unas cuantas joyas tampoco le vendrán mal Bueno, si la corona te queda bien ¡Póntela! Todo lo que necesita ahora es un velo Espera, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Se nos olvidó algo? ¡Oh, cierto! ¡El novio! ¿Por qué aún tienes un traje de plomero? El trabajo de una organizadora de bodas nunca se termina Mete eso en la lavadora o en el horno Empecemos con un poco de plastilina Ahora, úntasela en el torso Haz algunos cortes siguiendo un patrón Añade uno más para unos abdominales instantáneos Este guante podría darnos una mano Corta algunas puntas de los dedos No las tuyas Ahora ponle a Mario sus flamantes pantalones Incluso viene con faldones ¡Qué elegante! Veamos tu guardarropa Tal vez el tercero Espera ¿Qué es eso? ¿Esta camiseta de vestir podría funcionar? Buena idea Y el moño hace juego con el sombrero Vamos, es hora de caminar por el pasillo Le dije a Donkey Kong que recogiera eso Hmm, creo que hay algo especial dentro de esa caja ¡Vaya! ¡Mira todas esas cuentas! ¡Mira! ¡Pueden hacer un arco iris de hongos! ¡Hora de planchar un poco! Esto ayudará a mantener todo en su lugar Y ahora es el telón de fondo perfecto ¡Vaya! ¡Esa cinta nano está que arde! Corta un trozo y échale un poco de brillantina Ahora solo dóblala por la mitad Vamos a necesitar un poco de aire Así podremos inflar una burbuja enorme No te preocupes, no va a estallar Y será una decoración estupenda Prepara el confeti Y no olvidemos el pastel de bodas Bueno, si puedes llamar a eso pastel Haremos uno nuevo Toma unos malvaviscos Añadamos algunas capas Y jarabe Por supuesto, un pastel de bodas de Mario Necesita un hongo encima Ahora el ingrediente especial Un poco de poder de las flores de fuego Es algo así como un bocadillo dulce y ardiente Veamos a la feliz pareja cortar el pastel Guarden un poco para el resto de nosotros Adiós al tratamiento facial que le dimos Ha llegado la hora de los regalos Bueno, ¿qué esperabas? Es decir, te acabas de casar con un plomero Es solo arcilla Tal vez podamos hacer otra cosa con ella Añade un poco de papel aluminio para hacer una pelota ¿Por qué no hacer dos, ya que estamos? Agrega un poco de arcilla blanca ¿No empieza a parecerse a algo? ¡Es el viejo amigo de Mario! ¡Yoshi! Solo necesita brazos y piernas Puede ser nuestro invitado sorpresa ¡Rápido, mételo en la caja! ¡Bien! ¡Es hora de la gran revelación! ¡Sorpresa! ¡Es Yoshi! ¿Quién quiere dar un paseo? ¡Vamos! ¡Es un dinosaurio apto para dos personas! ¿Quién está listo para despegar? Espero que se hayan llenado con el pastel ¿Por qué no hay cacahuetes en este vuelo? ¡Ah, Yoshi! ¡La única forma de viajar! ¡Vaya! ¡Su nuevo hogar! ¡Ah! ¡Es un poco pequeño! ¡Hora de una pequeña mejora! Toma una botella de plástico Rocía la de rosa Ahora ponle un gorro de fiestas Nuestra nueva torre necesita una pequeña puerta Algunas ventanas Haz unos cuantos más y habrás creado todo un castillo ¿Ves lo que puedes lograr con un poco de reciclaje? Ahora pueden vivir felices para siempre Oh, el amor verdadero En fin, ¿quedó algo de pastel? ¡Qué cosas tan mariotásticas! ¡Hasta la próxima!